Los dos tuvieron que viajar a Belén, la ciudad donde José nació, cumpliendo una nueva ley del emperador romano. José estaba muy preocupado, porque el viaje era largo, y el bebé estaba a punto de nacer. En el camino conocieron a muchas personas que también marchaban a Belén, pero ellos caminaban más despacio, para que María fuera más cómoda. Así que cuando María y José llegaron, ya era de noche, muy tarde, y todos los lugares donde poder dormir, estaban llenos de gente. Solo pudieron encontrar un establo, y entonces... Esa misma noche, nació el bebé Jesús, y María lo colocó en un recero, entre una bola y un buey, para que le dieran calor. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos, que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, les traigo buenas noticias, que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros... ¡Vayamos a Belén! ¡Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció! Fueron de prisa a la aldea, y encontraron a Marilia y a José. Y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Aleluya, 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 aleluya. Jesús nació en Belén de Judea, durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente, llegaron a Jerusalén y preguntaron... ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía, y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa, y les preguntó... ¿Dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea. Porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá. Porque de ti saldrá un gobernante, que será el pastor de mi pueblo, Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada, y por medio de ellos, se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo... Vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente, los guió hasta Belén. Iba delante de ellos, y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa, y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron, y lo adoraron. Noche de paz, noche de amor, todo teme, 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 teme. Y me saco en tu amor, te además, me saco en tu, me saco de poner. Si me saco de amor, te voyản. Me saco de amor, alegría. Me saco de amor, y lo adoraron. Noche de amor. Gracias.